Chicos, la cacerita de la semana, sí, la cacerita de la semana y no es esto, esto no es la pequeña cacerita de la semana, es esto y le vamos a hacer un vídeo, esto que veis así borroso, así feo, vais a flipar, vais a flipar, vais a flipar, le voy a hacer dos vídeos, uno ahora, que es la cacerita de la semana y otro ahora después, que es el mismo coche, porque quiero que habrá gente que a lo mejor lo busque de una forma y otros, pues que sois los suscriptores, pues lo veis de aquí. Esto es un chase de Mayorette, descubierto por mi amigo Alejandro de Málaga y comprado posteriormente, él se compró uno, yo me compré otro y mi amigo José, un saludito a los dos, se compró otro. A mí me ha llegado el primero y bueno, van a ver aquí el vídeo, me gustaría abrirlo muchísimo, pero colecciono cerrado, colecciono cartón, como dice mi amigo Marvin, colecciono cartón y entonces pues no voy a abrirlo porque pierde el valor que pueda tener de estos, os digo hay solo 5000 piezas, si, si, mira, mira que bonito lo que hace, mirad lo bonito que hace la tarjeta que cambia este brillo que tiene, o sea, cambia de color, es un chase, viene ahí el 24 como podéis ver y es color arcoiris, por eso se llama, tiene un color que pone, lo decía en el título cuando lo compré, decía color tal, pero en inglés, bueno, color arcoiris a ver, aquí viene, aquí viene, aquí viene, Rainbow Edition 2024, vale, de este solo hay 5000 piezas fabricadas, es de metal, base de plástico, ruedas de plástico, eh, tubelet, tubeless o algo así, o toureless, una cosa así, eh, tire, no sé qué, un rollo muy raro, bueno, no lo sé, ahora mismo no me acuerdo pero bueno, el caso es que no sé si tendrá suspensiones, creo que estos coches también traen suspensiones, igual nos hacemos con una segunda unidad y lo abrimos, ese sí lo abriríamos con mucho cuidado y bueno, vamos a enseñarlo al sol, que se me apaga la musiquita, y eso que veis ahí va a ser el próximo vídeo que voy a hacer voy a hacer un vídeo enseñando todos esos coches, porque tengo que hacer un vídeo de esos modelos, un vídeo de cada y luego un vídeo final con todos sueltos, sacados de ahí del atornillado, que tendré que desatornillarlos antes del vídeo y les haremos pues un vídeo con todos juntitos, eso va a estar chulo, ese vídeo va a estar chulo pero de momento se lo haré a uno por uno independiente bueno, pues aquí está el coche, un Lamborghini Huracán Chase no sé en qué caja toca, ni cómo, ni nada, eso lo desconozco tiene la tapa trasera y la podéis ver, que se le abre, apertura del cristal trasero vamos a darle un poquito, bueno, tengo aquí la linterna, mirad os vais a ver con la linterna primero, mirad el color que tiene las ruedas son chulas, las ruedas me gustan y vamos a enseñarlo al solecito vamos a darle un poquito de zoom primero para que lo podáis ver mejor todavía ahí lo tenéis el simbolito de Lamborghini, está súper guapo este es muy recomendable, y vale barato me ha costado 19 euros no ha costado las cantidades absurdas que piden por ahí y están en 25, 30 yo es el más barato que he visto encima el que me lo ha vendido es un fenómeno pues es un francés y me lo ha enviado súper rápido la segunda vez que le compro a este chico francés a ver, ¿se puede dar más zoom? sí se puede dar un poquito más y nada pues aquí está un saludo a todos los suscriptores nuevos desde aquí ¿vale? a todos los suscriptores nuevos que estáis y que apoyéis al canal porque necesito mucho apoyo necesito apoyo últimamente para el canal porque está bajando muchísimo y eso que se me está suscribiendo mucha gente pero las horas de visualización me están bajando mucho y necesito que me veáis los vídeos al 100% para poder subir en YouTube y bueno, quitando ese dato la verdad se agradece si me ayudáis y veis los vídeos enteros totalmente completos pues se agradece muchísimo vamos a enseñarlo al sol vamos a quitarlo de aquí vamos a enseñarlo fuera vamos a enseñar una pesadita aquí a los coches el carbono este el otro carbono verde y el carbono negro este es el carbono azul y este es el de gulf los cuatro míos preferidos me faltaría este en chase que es el mismo, es el chase lo que pasa que no es chase es una imitación pero de time de time 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 top time top se llama la marca bueno, vamos a enseñarlo al sol esta es la mejor parte no os lo perdáis porque esto es impresionante aquí mirad que cosa más bonita preciosísimo mira, 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 mira de eso ese es el color que tiene guapísimo eso, eh el reflectante ese, eh mirad, vamos a hacerlo otra vez yiii 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 que le de lleno, mante mira, sí, ahí, 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 ahí ahí es el bonito ahí es cuando se ve bonito gracioso eso, eh hay que buscarle el ángulo le estoy buscando el ángulo despacito para que se vea así chulo, eh bueno, pues este es un chase ojalá hicieran los chase así a veces eh hawkwill la verdad que en este se han sobrado muchísimo muy bonito y nada pues hasta aquí el videito de la calcería de la semana esta es la calcería de la semana nada más este coche no ha salido mucho por ahí con las lluvias y todo y y bueno pues si alguien me ve de Valencia también pues un saludo a toda la gente de Valencia que necesita apoyo con el huracán que ha habido allí las inundaciones y las riadas la verdad que todo mi apoyo para para Valencia y esa zona donde ha sido la catástrofe que ha habido aquí en España y nada con esto me despido de todos vosotros espero que el vídeo os haya gustado apoyadme con un buen like suscribíos al canal y nos vemos en el próximo videoprograma chicos adiós chau 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 Gracias.